... Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado política, producción y trabajo. Y hablábamos con Ricardo Sarmiento que en estas épocas del año, en general, uno hace muchos balances, las cosas positivas también son importantes tenerlas como para encarar nuevas etapas en la vida. Y pensábamos en una cuestión, la energética, por ejemplo, que tiene sus balances en algunos saldos, son verdaderamente positivos. Una de las obras más virtuosas de la gestión del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner es precisamente Yacyretá. Es una obra paradigmática en la historia de la generación de energía en la Argentina. ¿Y por qué? Porque, bueno, ya hemos visto en una emisión anterior que estamos en los 40 años del Tratado de Yacyretá. Un tratado binacional junto a Paraguay que permitió la construcción de la central hidroeléctrica Yacyretá y que, en realidad, se ha terminado hace muy poco tiempo, después de 40 años, cuando, en paralelo a la firma del Tratado de Yacyretá, se firmó el acuerdo entre Brasil y Paraguay para construir Itaipú. ¿Que se terminó en cuántos años? Que se terminó en 10 años. Itaipú se terminó en 10 años, Yacyretá se terminó en 40 años. Pero, en realidad, la clave de Yacyretá está en los últimos 10 años, cuando hubo una verdadera decisión política para terminar las obras con un rol protagónico de los estados nacionales, es decir, que durante más de 30 años la construcción de Yacyretá estuvo en manos privadas, gerenciada por una consultora, y los estados solamente firmaban cheques, pagaban las cuentas, pero no controlaban las obras, no marcaban el ritmo ni la planificación de los trabajos. Por esto, es que se debió llegar, al año 2003, a un nuevo acuerdo entre Argentina y Paraguay, entre Nicanor Duarte Frutos, en ese momento presidente de Paraguay, hoy embajador en Argentina, y Néstor Carlos Kirchner, quienes decidieron terminar Yacyretá, y al año siguiente de ese acuerdo, en 2004, se puso en marcha el plan de terminación de Yacyretá. Y de esto le vamos a hablar en este programa. El primer escollo que tuvimos que resolver nosotros era el destino de un crédito de 130 millones de dólares que la Argentina redirecciona para Yacyretá, y que las gestiones anteriores no supieron aprovecharlos. En ese momento, vamos a un encuentro del directorio del Banco Mundial y del BID, a Washington, que van los representantes de las altas partes también, y los representantes de Yacyretá, a tratar de salvar ese crédito, que fue el primer empuje de inyección de recursos para lanzar el plan de terminación de Yacyretá. En esa oportunidad, la carta fuerte que llevó el gobierno argentino, lo llevó el ministro Julio De Vido, fue un decreto del presidente Néstor Kirchner, donde la Argentina, a través de ese decreto, decía que la Argentina ratificaba su carácter de apoyo de recursos al emprendimiento de Yacyretá en toda la cantidad de dinero que fuera necesario aportar desde el Tesoro Argentino, instruyendo a su vez a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Energía de la Nación y al Ministerio de Planificación, en ese sentido. Y con ese decreto y nuestra presencia allá, y exponiendo cómo íbamos a redireccionar los recursos, los bancos, los directorios apoyaron, y fue el primer golpe de timón desde la política para terminar Yacyretá. Quiere decir que estos últimos, de estos 40 años, hubo 30 años en los que la administración de Yacyretá se manejó de un modo, en un terreno gris, digamos. A partir del plan de terminación de Yacyretá y la incorporación de los recursos de Yacyretá a través del presupuesto de la Nación Argentina, ¿se garantiza totalmente la transparencia en el manejo de los recursos? Sí, y a su vez se puede, diríamos, catalogar de la siguiente manera. Yo creo que los avatares que hubieron sobre Yacyretá en esa primera etapa de construcción de las obras principales, si hubiera habido mayor convicción, mayor convencimiento desde el Estado, desde la cabeza del Estado, a pesar de eso, porque tuvimos los mismos en nuestro proceso, en 10 años de proceso, yo creo que si había esa convicción, se podía haber terminado Yacyretá antes. ¿Cómo? Se dejaba librado al libre albedrío de quienes conducían la empresa y no había una fuerte impronta del Estado desde la política. No había un planteo estratégico de la política. Entonces, esto avanzaba o no avanzaba en función de quién la conducía en ese momento. Fue Cristina Kirchner quien asistió a la inauguración de la primera gran obra que se logró concretar aquí en el Plan de Terminación de Yacyretá, que fue el tramo del canal Aguapeí en territorio paraguayo. Esto fue el 29 de noviembre de 2007, unos días antes de que asumiera como Presidenta de la Nación en su primer mandato. Sí, y fue muy significativo desde el punto de vista político también, porque ante el Paraguay ratificaba la continuidad de la política que había iniciado respecto de Yacyretá el presidente Néstor Kirchner. O sea, Néstor Kirchner impulsó, retomó el emprendimiento y con sus decisiones garantizó que esto se termine, que era la gran duda que siempre tenía Paraguay sobre esto. Y Cristina, con su presencia, ratifica políticamente eso y honra ese compromiso de continuidad que nos llevó a que nosotros en febrero del 2011 hayamos alcanzado la cota 83 del emprendimiento cuando, le puedo asegurar por conocimiento de causa, nadie creía que se iba a producir. Logramos la cota 83 y hoy estamos embarcados en una historia para más, Yacyretá. Esto es ampliar la potencia, la capacidad de generación de energía hidroeléctrica, de energía limpia desde Yacyretá. Sí, nosotros estamos embarcados a sacarle mayor jugo, mayor provecho al emprendimiento sin hacer más inversiones de, digamos, de obras complementarias como se las conoce. Podemos, estamos por incorporar tres turbinas más a la central principal, son 480 megavatios de potencia adicionales que vamos a instalar y después en el segundo brazo del río Paraná que se llama Añacuá donde tenemos un vertedero con 16 compuertas, en 5 de ellas incorporaremos 5 turbinas bulbo para incrementar en 270 megavatios más la potencia instalada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!